Música 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 ¿Qué es mi gente? Nosotros somos el Manuel JS La gente que es el Topín El Estiano del Comienzo David Guzmán Vamos a un reto Papel y tijeras Y el que pierda un correazo Un correazo picante Ven, 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 ven Tengo mucho ánimo para tijeras, papel o tijeras Todo junto, todo junto Vamos, vamos, vamos Papel y tijeras ¡Ah! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tenemos que salir de pie ¿Eh? A la cuenta de frenar Ah, 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 ah Papel y tijeras Los muchachos Los muchachos, yo salí ¿Tenemos un carleto? Papel y tijeras Ay, otro ¡¡¡No! No, 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 no No, 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 no No, pero que ya chicas, tu perdiste Pero que no perdiste Yo también No, pero que el gana El gana y nosotros también Pero a ver entonces, el gana a el No, 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 no Yo te gano así Yo te gano así Yo te gano así Yo te gano así No, no, no Yo te gano a ver Nosotros no ganamos, no ganamos tampoco No, no, no Ya va Ya va Hay cuatro gente Yo mucho dos gente Así te mata a todo el mundo No, no me vayas con eso No, no me vayas con eso Pero también hay cuatro gente ¡Papá! ¡Hasta en silencio! ¡Hasta en silencio! ¡Hasta en silencio! ¡hhh! Deja que el hable déjame explicar ¿Por qué hay gegen todo el mundo? Qu ejemplo que he perdido el mundo Queda Queda ¡Bueno! ¡Déjame finale! pero deja que la hable no se correga tampoco la tijera pero déjame explicarle diablo déjame explicarle tu sacaste tijera y ellos sacan papel entonces un ejemplo el te mata a ti tu lo matas y el lo matas a ti entonces pelearlo todo yo quiero perder todo es que no hay que perder todo entonces lo que yo estoy diciendo pero ven a ver que es lo mismo lo que yo estoy diciendo porque a perder todo es lo mismo no vamos a hacerlo todo no vamos vamos a hacerlo vamos a darle todo es que va a ser el mismo piedra, papel o tijera aaaaaaaah me esta ni yo y yo lo vamos a poner que es la rita que es la rita que es la rita diablo en 2 en 2 dale dale piedra, papel o tijera ¡Ahhhh! ¡Los golpato! ¡Que lo que yo dicen! ¡Los golpato! ¡Salió el solo ahí! ¡Salió el solo ahí! ¡No! ¡No! ¡Pero salió el solo! ¡No me vengas con él! ¡Salió el solo ahí! ¡Venga! ¡No me vengas con él también! ¡Venga! ¡Salió el solo! ¡Salió el solo! ¡Délele! ¡Qué fue! ¡Un correazo cada uno que le va a dar! ¡Piedad! ¡Pero tijera! ¡Ahhhh! ¡Salió el solo también! ¡Que da guste el solo! ¡Ahí ven! ¡Se da gustar el dedo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡No! ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! Perdió el haitiano, perdió el haitiano, no, es con la mía, es con la mía. Yo primero porque yo soy el más bacán. Espera, espera. Los huevos, los huevos señores, dale, pero no mire. Dale. No, no, echó para atrás, echó para atrás. Ya dices, ya dices. Para lo que te te quise, lo que te te dije. No focas, vos que me echas por delante siempre y nadie le va a dar. Dobla, doblalo. Yo me voy, me dan duro y me voy. Te vas, te vas, está bien. Es que viva, tú ves, tiene que estar en la pared. Es que yo indiquiraba todo lo que me haces. Yo no aguanta, ¿qué? No aguanta. Es verdad, sofoque, sofoque, pero rínquete. No aguanta. Nada más no eres tú que se va a rinquer todo el mundo. Es que no vamos a hacer rinquer o no se vaya. Cómo que no? Dale, dale. Dale, no le para. No le para. No le para, eso es que no es más bruto. ¡Dale! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡Dale, Carlito! ¡No, dale tú! ¡Yo no le voy a dar! ¡Dale tú! ¡Dale tú! Si me das con eso ahí... Si me das con eso ahí... ¡No, con el lado! Como si me das así... ¡No, con eso no! ¡No, no, no! Si me das con eso ahí... ¡No, no, no! ¡Ele va a dar! ¡Ele va a dar! ¡Ele va a dar! ¡Ele va a dar! ¡Ele mira para adelante! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡EL DIAPS! ¡Ele! ¡Ele! ¡EL DIAPS! A mi si me da vainilla... ¡Dale! ¡Esto fue que duro al paso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Duro al paso! Como usted diga patrón Es que tiene que... Ya 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 verdad Pero que eso es reto Pero yo tengo que grabar Pero vamos a despedirnos Porque eso es reto Ya esta grabando Espero que les haya gustado Suscríbete, dale like y comparte Espero que les guste Porque despidete El diablo El que le dio mal paso fui yo Es un huevo de ocho El diablo El que le dio mal paso fui yo Tan claro Suscríbase Dele like Si ustedes saben Compartan, denle like y suscríbete Quiero que enfocarme y sofoque Dile algo que sufoque a tu gente No pero... Dile algo que me sofoque El diablo El diablo El diablo